Llega el momento de Nadia Charamoni y su columna de ciencia, que en este caso habla de Gilla Murano y Rasputin. Gilla Murano y Rasputin, ¿qué tienen en común? Que los que hicieron... Tienen en común el cianuro. El cianuro. Ah, ok. Gilla Murano, recordamos quién era. Gilla Murano se llamaba, lo tengo anotado porque tenía un nombre muy largo, María de las Mercedes Boya Aponte de Murano. Ah, miércoles. Boya Aponte. Boya Aponte, que decían Gilla. Claro, ahí sí. Bueno, era una señora que estaba casada con un señor de apellido Murano, tenía un hijo y le gustaban los gustos caros, empezó a quedar sin plata, tenía amigas y les dijo a las amigas, bueno, dame una platita que vos tengas ahorrada, que yo la invierto y después te llenas de plata. Tenía tres amigas. Carmen Zulema del Giorgio de Venturini, alias Mema, que era su prima segunda, Nilda Adelina Gamba y Lelia Elida Formizano, que le decían chicha. Era como un cositorto de esa época. Era como un cositorto de la época. Pero un poco más, Heavy Metal, te la encargo, ¿no? Ahí la tenemos allí ya, Almorzando con Mierta Alegra. Ah, y si podemos, no sé si es esa, búsquenla, la presentación de ella cenando, almorzando, perdón. Asesina, creo que la acusada de asesinar. Sí, sí, almorzando con Mierta Alegra en la presentación que le hacen. Es una maravilla. ¿Asesina, dice? Sí, algo así. Sí, tipo, acusada de asesinar a sus amigas. ¡Ey! O acusado de envenenar a sus amigas, una cosa así. Una maravilla. Bueno, la cosa es que estas tres amigas le dieron plata porque supuestamente Gilla la... Avísame cuando lo tengas, ¿eh? Que Gilla la invertía, entonces en un momento Gilla no les devolvió la plata y le empezaron a decir, bueno, devolvieron la plata. Y entonces Gilla qué hacía, bueno, veníte a tomar un tecito conmigo así te calmás. En el tecito comían unas masitas y bueno, pasaba lo que pasaba. La primera en irse fue en Hilda, que el 10 de febrero del 79 se empezó a sentir mal. Gilla la fue a cuidar, llamaron al médico. El médico le dijo, no, es una intoxicación, no pasa nada, tiene que dieta líquida. Gilla se la quedó cuidando y esa noche Nilda se murió. Gilla lo que arregló ahí con el médico era que le firme por favor un certificado de defunción de que había sido un paro cardiorrespiratorio no traumático, tranqui, acá no ha pasado nada. Porque si te hacen eso, no vas a autopsia. Ella no quería que vaya a autopsia. Con Chicha pasó lo mismo, se empezó a poner nerviosa porque no tenía la plata. Gilla fue, se tomó un tecito con ella. Al tiempo los vecinos dijeron, che, hay olo raro en la casa, hay olo raro, puede ser. Y entraron y estaba sentada mirando la tele, es una forma de decir porque estaba muerta sentada mirando en el televisor. Y esto fue el 22 de febrero del 79 también, o sea, un ratito después, unos días después que la primera. Y después Mema Venturini, que era la última, el 24 de marzo del 79, se empezó a sentir mal, se cayó por la escalera, los vecinos la fueron a socorrer, justo cae Gilla y cae la ambulancia y Mema se muere en la ambulancia. Y ella, Gilla, que iba con ella en la ambulancia, le dice al ambulanciero, che, pero esto va autopsia, como, dale, por favor, disimula un poquito, te pido, Gilla. Bueno, el tema es que la hija de Mema empezó a buscar unos pagarés que Gilla le había firmado, porque cuando le daba la plata no los encontraba, le dijo, che, dame la plata, no sé qué. Dijo, no, tu mamá ya le devolví la plata, que sí, que no, que pum, que pam. La hija de Mema ató dos hilitos, dos cabos y llamó a la gana. Cuando llamó a la policía, les hacen una autopsia a las tres amigas, o sea, suman los cuerpos a las tres mujeres. Y en Mema Venturini justamente encuentran restos de cianuro en todas las vísceras. ¿Cómo te mata el cianuro? Esa es la cosa. Pará, pará, quiero, antes de que vayas a la parte más científica, dos cosas. Una, que ella se profuga y que el hijo la termina entregando. Exactamente. Y lo otro es este momento épico cuando ella va a presa y después sale. A ver, Mirta Legrano. La señora Gilla Murano estuvo presa, acusada de envenenar a sus amigas. Se ríe ella. Se ríe, no, no hay que ver con nosotros. La señora Mirta Legrano. El cianuro estaba en las masitas que ella llevaba. El cianuro estaba en las masitas que ella llevaba. Y cuando va a verla a Mirta le lleva masitas. Y le regaló, no sé si masitas o bombones, a los jueces que le ayudaron a salir porque ella después salió por un dos por uno. Salió antes de cumplir su pena. Creo que salió cerca del 2001. Y a los jueces que le ayudaron a salir le llevó bombones, creo. No, yo no te como nada. No te como nada que venga de tu mano. Nada, absolutamente nada. Siempre dijo que ella no era culpable. Las tres mejores amigas se murió con cianuro. Bueno. ¿Cómo te maté el cianuro? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace el cianuro? Bueno, nosotros en la sangre tenemos una proteína que es la hemoglobina, que es la encargada de transportar oxígeno y dióxido de carbono. Oxígeno por la sangre arterial, dióxido de carbono por la sangre venosa y hace el intercambio en el pulmón. El cianuro lo que hace es que se asocia a la hemoglobina y no permite que transporte ni oxígeno ni dióxido de carbono. Entonces te terminas, o sea, tus tejidos terminan siendo privados de oxígeno. Entonces te terminas muriendo así. Te asfixian la sangre. Claro, lo que las amigas sentían era una intoxicación porque lo incorporaron por vía oral. Se lo comían. Otra forma de morir, o sea, inactivando la hemoglobina es, por ejemplo, las intoxicaciones con monóxido de carbono. Que en esas te quedás dormido porque la vía es inhalatoria. Pero es similar. Lo que ocurre es que la hemoglobina te termina siendo impedida de transportar oxígeno a los tejidos y básicamente te morís. Esa es la manera. Y así fue probado en una autopsia. Ahora, ¿qué pasa? Esto no era la primera que se le ocurrió, no fue a Gilla Murano. No, yo pensé que... No, no, no. A los rusos ya se les había ocurrido. Y claro, sé que Rusia, sí. Gregory Rasputin era... Una cosa, antes de ir a los rusos. Dale. La famosa pastilla de cianuro también se utilizaba mucho en la época de la represión contra la guerrilla. Porque cuando agarraban a uno... Tenían la capsulita de vidrio. Tenían la capsulita y se la tomaban para no caer, digamos. Exactamente. Y no decir nada. Claro, exacto. No, claro, porque aparte sabías la que se te venía. Entonces mordían la capsulita y listo. Había muchos que se murieron de esa manera, es verdad. La capsulita de cianuro. También lo tenían, así creo que fallecieron toda la familia de Gebel, creo, cuando ganaron, cuando perdió la segunda guerra. Todos masticaron una capsulita de cianuro. Porque es una muerte bastante rápida. Bastante rápida, dependiendo de la concentración. Las amigas de Chisha tardaron un poquito más porque básicamente se tenía que comer todas las masas. Cuanto más masitas... Qué miedo de a Chisha, mirá ahí. Ay, no, 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 aparte... Poneme un poquito, ¿tiene audio eso? A ver, la quiero escuchar hablar, no recuerdo su voz. Y la veo a ella que estaba verdaderamente en la escalera, la estaban atendiendo. Un médico le estaba haciendo respiración boca a boca. Ahí está contándolo de Mema. El doctor Caso, que figura en mi expediente, justamente. Bueno, de ahí en más, me dicen, tiene que acompañarla porque viene la ambulancia, la vamos a llevar al hospital Ramos Mejía. Y allí ellas fallecieron. ¿Quién te conoce, Joker? Las masas quedaron en la ambulancia. Esto es una entrevista. Esto es una entrevista, totalmente. Totalmente. ¿Qué dicen contenía el veneno? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Dicen. No, encima yo me imagino, vos la ves a Chisha y como que, bueno, una señora mayor, capaz hasta llega a darte pura. Y decís, che, Chisha, tenés la guinta que te presté, o sea, dame la... No, bueno, venía, bueno, dale, bueno, uy, qué rico, ¿qué es? Claro, no, no, no. Hay un capítulo de Mujeres Asesinas que de Chisha Murano hace Nacha Guevara. Yo la conocí ahí. Claro, muy bueno también. Porque aparte llevaba las masitas y... ¿Vos no comés? No, yo me estoy cuidando. No, pero aparte el look, los lentes que usaba. Todo, todo, todo. Con Mirto, acá con Chiche, mirá, no, tremendo. Impecable. Falleció en el 2014 en un geriátrico de La Boca, creo. Estaba sola, el hijo obviamente la había entregado después, así que... Es violencia arriba, ¿sí? Tiene un aire. Sí, tiene un... Y bueno, capaz Capuzoto va a saber... En dónde se habrá inspirado, seguramente. Bueno, no era la... No fue a la primera que se le ocurrió, se le ocurrió a los rusos también. Rasputin era, recordemos, era una persona muy influyente en la época de los Zares, antes de la Revolución Rusa. Era muy influyente porque cayó un día a la casa de la familia, a la casa de los Zares. Uno de los hijos de ellos era hemofílico y parece que lo curó, esto es muy entre comillas, por supuesto que no. Le hizo como una especie de tratamiento, como una hipnosis y el chico no sufrió más de esa hemofilia, al menos en ese momento. Entonces, la Sarina, la Sarina, no, la Sarina, la Sarina se encariñó mucho con Rasputin y lo querían mucho. Entonces, aparte era un tipo como muy carismático, entonces todos lo querían. Todos lo querían, menos los que estaban en contra del régimen zarista, por supuesto. Entonces le tenían unas ganas que no se podía creer, se lo querían cargar de alguna manera. Y Rasputin le tenía muchas ganas, le quería como entrar a la duquesa Irina Aleksandrovna, que era la esposa de un príncipe que se llamaba Príncipe Yusupov. Justo ahí tenés que meterte, Rasputin. Y bueno, pero se quería meter en cualquier lado, Rasputin. Y la verdad es que era un tipo muy inteligente y muy carismático, pero esta no la vio venir, que le dijeron, va a estar la duquesa en la casa del Príncipe Yusupov, mándate. Bueno, voy. Voy. Dale, Rasputin, te van a querer matar, querido. Bueno, el tipo va y le empiezan a ofrecer unos pastelitos de almendras. Como todos saben, el cianuro tiene olor o aroma a almendras. O sea, nadie lo sabe fehacientemente porque si lo lees te morís, pero dicen que tiene olor a almendras. Entonces el tipo entra con... Si lo lees de lejos también... Lo que pasa es que cuando es inhalatorio es más rápido. Entonces sí, puede ser. Todo el que sintió el olor a almendras, ni lo vimos. Me imagino el primer científico, ¿no? Que dijo, che, al final tiene olor al... Traca. Bueno, hay muchos científicos, hay muchas cosas documentadas que te dicen, por ejemplo, el hidróxido de sodio tiene sabor amargo. ¿Cómo sabés? Claro. El último que se dio cuenta de eso la recontraguedó. Sabe amargo. Es amargo. Anota, anota, anota. Y se nos fue, se nos fue. Bueno, estaba el príncipe Yusupov con un líder en contra de ellos, contrario a los ares, que se llamaba Vladimir Purishkevich. Estaban los dos en el palacio este y estaba la duquesa que supuestamente le iba a decir que sea Rasputín. La duquesa estaba en una habitación, supuestamente. Le dijeron, sí, sí, ya viene, ya viene la duquesa. Comete este pastelito de almendras. Bueno, dijo Rasputín, se come el pastel de almendras. ¿Y qué pasa? Se come el pastel de almendras siguiendo de una copa de vino. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Agarró una guitarra y empezó a cantar. No. No se murió. No. Se comió otro pastel de almendras, otra copa de vino y el tipo seguía cantando. El tipo no se moría. Rasputín no se moría. Se comió todos los pastelitos de almendras llenos de cianuro, no se moría. ¿Por qué no se moría Rasputín? ¿Por qué no se moría? ¿Por qué no se moría? Porque la copa de vino que él estaba tomando en ese momento, las copas de vino se coloreaban con algo que tiene cobalto, que es un elemento que es capaz de capturar al cianuro. Entonces la hipótesis de por qué al tipo no lo mataban los pastelitos era porque con el vino estaba mandando cobalto y eso estaba inactivando al cianuro. Uy, qué ojete. No, qué ojete. Bueno, pero entonces se cansaron un poco. Todo el mundo decía que Rasputín... Y le metieron un balacé a alguien, se conchuga, se conchuga, se conchuga, tomaba. Todo el mundo decía que Rasputín era inmortal, que era muy poderoso y qué sé yo. Entonces lo agarraron, lo llevaron a un sótano y le dijeron, sí, ahí viene la duquesa y le pegaron un tiro, primero en el hombro, después en la cabeza. ¿No era más fácil? Para mí era mucho más fácil eso, que mira si te vas a hacer el disimulado. Bueno, y lo que hicieron después para salir de dudas de que estaba finalmente muerto, lo tiraron al río Neva, que estaba congelado. Onda, bueno, ¿te morís o te morís? Claro. Al tiempo encontraron el cuerpo de Rasputín en el río Neva y se dieron cuenta que en realidad había fallecido ahogado, porque tenía agua en sus pulmones. No lo mató el cianuro, no lo mató la bala, lo mató el río Neva. Era un chabón que tenía mucho aguante. ¡Qué hombre! Dicen que el... Acá Eduardo dice, pero se la culió al final a la duquesa. No, no se la culió, pero se culió a mucha gente. Se culió a mucha gente porque dicen que el miembro de Rasputín está en un museo de no sé dónde porque dicen que tenía poderes. Bueno, Mili siempre sueña con ir a ver ese miembro. Sí, sí. Pero esto es en serio, no estoy en un chiste. Esto es real, es real. Está en un museo de algo, no me acuerdo en cuál, pero porque dicen que el tipo era un gran culiador, básicamente. Bueno, yo creo que en distintos países podemos llegar a ser el líder perfecto. Tenemos las manos de Perón, el miembro de Rasputín. Exacto, armemos. Y seguimos buscando, ¿no? La lengua de... ¿No? Algunos. No sé, busquemos, busquemos. Los rumores populares decían que el miembro de Rasputín medía originalmente unos 40 centímetros. No, para Rasputín. ¿A quién te comiste, Rasputín? Igual yo te digo, no está bueno también, tampoco tanto. No, claro. Pero solo se conservan 28,5 centímetros. Que es un montón igual. Pero pará, ¿40 en fervor absoluto? Dicen que una parte quedó en el cuerpo de Rasputín al momento de la castración y que otra parte desapareció tras una supuesta mordida producida por un perro. O sea, tenía para repartir. Había para repartir. Coman todos de él. Igualmente, porque si tienen 28, capaz para mí me día 28 y ya está. Igual es montón. El tenel de Rasputín se halla en el Museo del Elotismo, ¿en dónde? ¿En dónde? En San Petersburgo. Claro. Ahora está muy bien. ¡El humor! Me gusta Barba ese chiste. En San Petersburgo. ¿Qué pasó, Barba? Me vuelve loco. La realidad es un cachetazo. Me vuelve loco. Estaba digiriendo la porción de pizza. No pudo, no pudo, no pudo. Mirá vos. Dice que el museo se encuentra en una clínica urológica y el pene junto a una gran colección de falos de cerámica. Mirá, mirá. Sí, después ahí está eso de que... Ahí están hablando en el chat de si es de sangre o si es de no sé qué, que es algo que yo me enteré hace poco. ¿Qué? Algo que si es de sangre o si es de carne, de eso están hablando. ¿Cuándo puede ser? Que no sé bien, que es cómo reacciona el tamaño, cómo explicarlo académicamente. Cuando se pone contenta, si se agranda mucho, si se agranda poco, algo así era. Cuando se pone contenta, me gustó por lo menos, me gustó la manera. Académicamente sería que el miembro se erecte, pero la verdad es que no sé bien esa diferencia. Me lo habían explicado la otra vez y no me acuerdo. Siempre terminás hablando de miembros. Siempre terminás hablando de... Es ciencia. Es ciencia también, es ciencia para... Gracias, Nadia. Vamos a ir con una obviedad, pero para eso estamos, para hacer las cosas obvias, porque cuando es puntín al arco, es puntín al arco. Sí, entra. Y entra. Rock and roll de Rasputin. Nos vamos con esa canción.